Hola mis amigos de YouTube, una vez más aquí viniendo a revisar una Leatherman espero que les agrade esta recuerden suscribirse o escribirnos al Whatsapp o al grupo ahora vamos a revisar la Leatherman Raptor Leatherman Raptor, esta es una tijera de trauma o de rescate o de emergencias una tijera muy interesante bastante, no puedo decir que es liviana aunque debería serlo porque se supone que es para emergencias, no debe pesarte mucho la siento bastante consistente, eso me agrada aquí está en su presentación cerrada esta puede abrirse, cerrarse para comodidad a ver, así cerrada la vamos a revisar mide en su totalidad 13 centímetros 13 centímetros esta Leatherman Raptor 13 centímetros ¿si? de ancho, en la parte más ancha unos 5 centímetros y en la parte más delgada unos 3 centímetros una belleza por la parte de atrás tiene un clip que sirve para colocar en el bolsillo en el cinturón ¿si? es un clip muy interesante que tiene una perforación para que, o dos perforaciones tal vez para colocarle alguna cinta, coordinito, algo por el estilo aquí están sus orejas agarradores en la parte de abajo como punto como punta al final está el glass breaker o rompe vidrios en caso de emergencia tú sujetas esto y si es que necesitas romper un cristal de emergencia de un auto cuando tú veas conveniente que está sucediendo algo dentro necesitas sacar a la persona o iniciar las maniobras golpeas fuertemente con esta parte y se romperá el vidrio sin dañarte justo al lado un poquito más arriba está una orejerita donde tú puedes colocar alguna cinta, coordinito las cosas que tú puedes algo para sujetar esta tijera de trauma ¿si? al otro lado cerrado o en su parte protegida está un cortador de cintos y una llave para tanques de oxígeno puede ser desplegado y se asegura con los botones de seguridad que casi todas las Lederman casi todas tienen y me agrada bastante que evita que vuelva o te lastime este cortador de este cortador de cintos de cinturones de seguridad cueros de diferentes cosas muy bueno ya lo he probado útil en muchos sentidos puedes cortar telas cinturones cueros todo lo que tú consideres buen cortador útil agarras de esta forma colocas en la cinta o tela que tú quieres cortar y jalas y jalas y va a empezar a desgarrar cortar lo que tú consideres justo más abajo está un orificio rectangular que es justamente la llave para abrir o cerrar tanques de oxígeno muy interesante esto no vuelve a su posición a menos que presiones este pestillo que hace que desasegura la herramienta la cual puedes volver a su lugar esa es la versión cerrada así cerrada puedes colocarla en este estuche en un momento más les muestro el estuche muy interesante igual visto todo lo externo o lo que puede hacerse así así como la ves vamos a abrirla acabo de abrir de un costado y se aseguró acabo de abrir del otro costado y se aseguró el otro también ambos se han asegurado que les parece ya la tijera está desplegada una vez más para que se ubiquen como era aquí está el el glass breaker el rompedor para romper vidrios aquí está su herramienta para cortar cuerdas cintos cinturones entonces la tijera como tal ya está desplegada esta tijera muy interesante de un acero bastante resistente tiene tiene en una de sus en uno de sus lados en una de sus quijadas una especie de regleta pequeña que te permite medir hasta cinco centímetros o veinticinco milímetros muy muy interesante y bonita además de poseer las letras Leatherman Raptor lo que menciona ¿no? un acero bastante grueso ¿si? bastante grueso un poquito más y va a ser medio centímetro bastante grueso y me gustaría que noten como las cuchillas muy afiladas gruesas se nota como es el material pero eso no es todo esta tijera de trauma tijera de rescate tijera de emergencias en la parte de abajo en la base tiene un cortador de anillos un cortador de anillos que igual tiene una característica bastante poderosa suponiendo que tenemos un anillo y no podemos sacarlo o para las operaciones de emergencia que queremos debemos eliminar esos anillos e introduces el anillo en esa muesca y cortas introduces el anillo y cortas por la característica curvada no lastima el dedo muy muy bueno muy óptimo unas tijeras muy poderosas se sienten al tacto tengo otra una tijera que la he usado por mucho tiempo para que ustedes puedan comparar un poco a ver voy a tratar de sacar donde estas aquí estas yo adquirí esta tijera hace muchos años y la he usado por mucho tiempo cuando todavía no había escuchado de nuestras de estas queridas Leatherman Raptor y solo para que podamos comparar el tamaño es más grande son las tijeras que generalmente encontramos en los sistemas de emergencia en los hospitales mucho más sencilla igual muy poderosa y la Raptor se nota en todo sentido en peso tamaño características que la lleva por mucho sin desmerecer esta belleza que me va a seguir acompañando nada más que ahora tiene una amiga nueva una belleza eso es por una parte ya les había mencionado bueno al final al medio tiene estos dos seguros que al presionarlos puedes volver a su posición inicial o la primera vez como les mostré por primera vez que puedes guardarla en tu bolsillo o donde tú consideres con este clipsito normal pero en la caja viene también este estuche plástico plástico no de cuero ni de lona como las otras Lederman que tiene este estuche plástico regulable muy bonito interesante y va de un plástico bastante grueso con un mecanismo de seguridad tú puedes guardar esta Lederman en su estuche y no va a salir porque esta este plastiquito el cual estoy tocando es un seguro el cual evita que saques para sacar esta Lederman debes presionar este botón y así poder sacar y aún así no sale tan fácil muy interesante segundo este estuche aparte de tener este seguro es regulable con un desarmador estrella puedes desaflojar esto y este compartimento va a ir rotando cosa de que miren esto es para colocar el cinturón si para colocar en el cinturón puedes colocarlo así o de cabeza y te da todavía la opción de que al regular como les mencionaba puedes cambiar de posición el estuche puedes hacer que esté hacia un costado hacia arriba al medio completamente girado se dan cuenta te da muchas opciones para llevar la Lederman puedes hacer para acceder de costado para sacarla de un lado del otro sacarla hacia abajo mucha facilidad bastante interesante estos orificios te muestran algo bien interesante también el pequeño es para el glass breaker cuando introduces cuando está cerrado pero también puedes guardar tu Lederman Raptor abierta si abierta y hacer que encaje justamente en en los orificios muy muy interesante me encantó que les parece y de igual forma a menos que presiones el seguro no va a salir muy muy óptimo me encanta una herramienta muy útil muy bonita para aquellos que les gusta estar siempre preparados ahora sé que salió una línea la línea de rescate Rescue Line que tiene sus agarradores en vez de negro si en vez de negro naranja color naranja si color naranja muy interesante la voy a traer para mostrárselas pronto esta es la Lederman Raptor espero que les haya gustado queridos amigos revisen nuestra página comenten que piensan estoy feliz de charlar con ustedes conversar escríbanos al whatsapp espero que estén bien abrazos cordiales y amistosos